qué tal amigos cómo está mucho gusto hoy vamos a enseñarles cómo hacer unas longanizas chapinas o centroamericanas porque creo que el salvador y honduras son muy similares lo mismo pero lo vamos a hacer con carne de marrano salvaje de cerdo de cochemonte como usted le quiera amar así que vámonos a lo que te truque chencha primero agarramos toda la carne mire y la le sacamos la deshuesamos estos son los huesitos que nos quedaron nada más después de eso la cortamos en trozos y la molemos de esta manera aquí tenemos este aparatito ahora que tenemos todo esto molido hay que picar estos ingredientes bueno pues ahí tengo parejil hierbabuena cilantro chile dulce no se ve la cebolla vamos a picarlo finito finito pues aquí vamos a empezar primero picando la hierbabuena o menta como se le llame hay varias variedades de afuera varios tipos de menta o de desbabuena las que ustedes tengan a la mano esa le queda perfectamente ahora amigos tomamos el parejil y este le cortamos el tallo que esta un poquito grueso igual empezamos a picarlo fino 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 mire que chulada de cuchillo que me regalo mi hijo es el regalo de mi hijo y me gusta muchísimo ahora vamos a picar el cilantro o como le dicen en algunos lugares de mi país el culantro de tripa ahora amigos continuamos picando el chile dulce o pimiento morrón o del pepper como se le quiera amar creo que también le llaman chile de jamaica bueno sea como le llaman en su pueblo cuéntanos como le llaman en su país o en su región yo lo conozco como chile dulce y aprovecho amigos no solamente para mencionarles ese cuchillo que me regaló mi hijo que ahí les voy a dejar el enlace yo también en la descripción del video pero también esta tabla esta tabla también en guatemala son muy buenas hacen para todo tipo de negocios para todo tipo de para restaurantes para un montón de negocios del área de la cocina se los recomiendo buenísima buenísima tabla ahora vamos a ver si lloramos o no lloramos que creen vamos a picar la cebolla y este dicen que para no llorar con la cebolla se ocupan dos cosas una que tu cuchillo tenga filo y dos cortar del lado contrario de como van las venas de la cebolla así que vámonos mire reza y con todo ahora sí que chile hacemos una bolita de carne preparamos todos los ingredientes lo mezclamos porque queremos hacer una pequeña prueba la pachurramos para que su cosa se cocine más rápido pero miren empezó a soltar esto un aroma un olor tan pero tan rico Hombres los pequeñitos y lucha como sería el húmedo la planchita acá no hombre olvide si usted está pero de chuparse de chuparse de los dedos miren lo más ese humito que ven saliendo ahí ajá 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 nombre de rechupete señores de rechupete Después de que hacemos esto Le vamos a hacer una probadita Y si nos gusta Entonces empezamos a hacer Lo mismo pero a mayor escala Ahora empezamos a sazonar Ahí primero le echamos Pimienta negra Ajo deshidratado No uso sal de ajo Sino ajo deshidratado Salsa, sazonador Son básicamente las cosas que le he hecho El sazonador de la marca que usted quiera No voy a mencionar marcas acá porque nadie me ayuda Luego mezclo todo lo que picamos anteriormente El chile dulce Y luego cada vez que voy aplicando Algo Se mezcla Y luego vamos con lo siguiente Hasta que todo quede Perfectamente mezclado ¿Verdad? Aquí pueden ver que le estamos Echando el chile dulce Y lo mezclamos totalmente Que quede bien Bien mezcladito Ahora vamos también Con la hierbabuena Y otra vez A mezclar 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 Esta es la parte Cansada y tediosa Pues después de mezclar bien la hierbabuena Ahora voy con el perejil Ahora voy con el perejil Lo mezclo bien igual Estoy echando un ingrediente a la vez Porque no tengo un espacio donde poder hacerlo Todo de un solo No tengo una cubeta O una batea O algo lo suficientemente grande Por eso lo vamos haciendo De acá Uno por uno De ultimo la cebolla Señores Pero si usted tiene un recipiente Más grande Como le digo Ya por milésimas Mezclarlo todo junto Yo no tengo un recipiente Más grande Y le doy acá Hasta que quede todo Bien 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 mezclado Ahora amigos Es la hora de embutir O la hora de llenar O de entubar Bueno Ustedes saben que todas estas carnes prensadas Así Salchicha Salchichón Longaniza Chorizo Todo esto se le llaman embutidos Porque Estamos haciendo eso Embutir significa llenar O meter algo dentro de una cosa Y apretarlo Colocar algo dentro de De una De otra cosa Entonces este Eso es lo que estamos haciendo ahora Llenándolos Quiero comentarles que hay Dos tipos de De tripa Para hacerlo Está la La tripa verdadera Y la tripa sintética En América Latina Uno a veces va Pues al Al rastro Al matadero Y Y ordena ahí Le dice al Al carnicero Ahí le encarga unas tripas Porque quiero hacer esto ¿No? Y te las guardan Y te las venden baratas Pero aquí no Aquí Tienes que comprarlas Venden Sintéticas Y las sintéticas Tienen una ventaja Que hay de diferentes Tamaños Tú puedes hacer La salchicha O la longaniza O el chorizo Del grueso Que tú quieras Porque hay de diferentes Medidas Y es uniforme La medida ¿Ok? La compras de tal medida Y va a ser así Pero la que es Natural Orgánica O sea Tripa de verdad Pues no No siempre No necesariamente Va a ser De la misma medida Y ahora pues ya vemos Ya ven aquí Ya empezamos a amarrar Y este Eso sigue Está como De pereza También existe La posibilidad De comprar Unos tipos Tipos Grapadoras Donde tú le vas poniendo Como una grapa Pero pues no Este es casero Algo aquí Que nomás Para el antojo Y para Llenar el El gusto Que uno trae La granita Que uno tiene Así que Ya después De terminado esto Vamos a Vamos a probarlas Vamos a cocinar unas Y vamos a ver Que tal nos quedan Señores Así que Vámonos Con todo Pues amigos Miren Antes de terminar Yo quiero pedirles Un gran favor Si le gustó Este video Si ha llegado A verlo hasta aquí Suscríbase al canal Si no lo ha hecho La gran mayoría De la gente Que ve mis videos No está suscrita Suscríbase al canal Con eso nos hace Un gran favor Déjenos un comentario Que le parece Como ve Que quedó esto Que cosas Son diferentes De su país Aquí la estamos Probando Las Apachurré Tipo Torta Tortilla Porque me quedaron Demasiado Gruesas Pero De sabor Quedaron Muy Muy bien Amigos Una vez más Muchas gracias Dele Me gusta Este video Déjenme un comentario Compártalo Con sus amigos Y atrevas A hacer Unas longanizas Deliciosas Hasta la próxima Miren todo Lo que hice Uff Quedó Pero bastante Hasta luego Mis amigos Unos Trabajos Trabajos